Damos otra noche calentándonos Bañados en sudor y sofocándonos Rozando los dos cuerpos, azotándonos Y tenés ganas de cazar y reventándonos Tú que eres duro, dale duro papi dale más duro Esta noche te doy duro, duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el duro Váyame en la pala y fruto con el seguro Si tu gato se me toca con ese me curo Dale gata guaya, vamos a matarnos la raya Esto nos acaba hasta que tire la toalla Para iguaya, arruncate y tan chocate con la baixa Y ya te desorra pa' cobrarte to' la pala ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no franceses que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro tu cueca Que ando con el combo de los rompes discotecas 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 Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Lo único por lo lento que nos fuimos pa' lo oscuro Con los mozalbete que la peguen contra el muro Y si viene el gato tranquilito no me apuro Pa' verla al abajo que con ese yo me duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Y ando con Manolo en la matricula completa Y ando con Manuel en la matricula completa Y más no tengas miedo que tu nuovi es mi maceta Pa' ver si no hay miedo lo dejamos en la gaveta Jureka no fue amplega tu eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro tu cueca Ando con el combo de los rompes discotecas Con el qué? Con los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Con el qué? Con los rompes discotecas Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro De torturo, dale duro papi, dale más duro Héctor el Bambino, en la misión Esperen pronto baby rap, con la unitud Los verdaderos rompen discoteca Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Tú sabes, Dani, vamos pa' la calle Gustavo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta